El puente colgante Vean ustedes la imagen, ahí está Vean ustedes las condiciones en las que se encuentra el puente colgante La antigua que une con la comunidad de La Posta Toda la maña, toda la cerca se encuentra rota Un verdadero peligro, sobre todo para los niños No le mentimos, ahí está usted viendo las imágenes Urge mantenimiento a este puente turístico Atractivo, de propios y extraños Vea usted, remendado Remendado, cualquier niño puede caer aquí Ahí está un llamado para las autoridades correspondientes Quienes sean las encargadas de mandar a reparar Esta vía de comunicación turística Como ustedes pueden ver, ahí viene una señora con sus niños Ahí va pasando otra con sus niños Tienen que ir con mucho cuidado porque, repito La tela, la cerca, se encuentra completamente deteriorada Ahí está el llamado a tiempo Es mi reporte, un montón de minutos Voy a presentar otra parte del puente colgante de La Posta Para que vean ustedes los contactivos Vea usted los contactivos En ese punto, vean ustedes La parte de los vanos, dos, tres, tres de marcos Ahí está, no solo es la maña, la cerca Que está toda deteriorada Sino también, por cambio Porque a este puente colgante de La Posta Un puente turístico Las autoridades correspondientes Le den mantenimiento No vaya a ser que después del niño ahogado Quieran tapar el pozo Ahí está, este es mi reporte oportuno Vea usted los tirantes Todos aguados Porque mantenimiento a la ponte de la ruta Sobre la advertencia, no hay engaño Si ustedes de las personas que tienen poco dinero Y piensan que no pueden salir Fácil, un domingo como hoy Venganse a La Antigua Donde todo es muy barato Venganse a comer, aunque sea A tomar aunque sea una agüita de coco Y venganse a disfrutar De estas maravillas Del puente colgante Aquí vamos bajando con curia Con cuidado Muchas veces no se necesita De tener tantísimo dinero Para poder pasar un rato En familia Sobre todo los días como hoy Domingo Le invitamos a que visite La Antigua Veracruz Ahí está su puente colgante Independientemente de Que tenga algunos detalles Como que la cerca Está toda deteriorada Y que no deja de ser un peligro Le invitamos a que venga A La Antigua Veracruz